De acuerdo con la Dirección de Protección Civil Municipal de Oaxaca de Juárez, durante el sismo registrado la noche de este jueves, tuvo un saldo preliminar de 30 inmuebles afectados en el centro histórico de la ciudad. Los principales daños fueron desprendimiento de cornizas y muros de fachadas colapsadas, incidentes naturales que afortunadamente no dejaron pérdidas de vidas humanas en la capital oaxaqueña. En alguna situación que se hubiera presentado por el sismo, los mayores daños por este sismo fue sobre todo en el centro histórico, en algunas iglesias como San Juan de Dios hubo desprendimiento de cornizas, ya en 49 inmuebles que nosotros tenemos identificados por alto riesgo, por condiciones que estructuralmente ya se encontraban mal, sufrieron más daños en algunos desprendimientos de aplanados, algunos muros de fachadas colapsados. Marino Hernández López, director de Protección Civil Municipal de Oaxaca de Juárez, reconoció que las 30 viviendas afectadas pertenecen al catálogo de las 49 consideradas como de alto riesgo, inmuebles que han sido abandonados por los propietarios a falta de la autorización de remodelación por parte del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El total de las casas aquí en el centro histórico entonces... Aproximadamente son 30 viviendas, aproximadamente 30 viviendas de las que te comento. Son viviendas que ya tenían daños, que ya tenían daños estructurales y que obviamente con la humedad y este sismo fuerte pues resultará más dañado. Derivado de las afectaciones registradas en el edificio de la iglesia de San Juan de Dios en el centro de la ciudad, la calle de Aldama fue cerrada por la mañana a fin de hacer la limpieza pertinente por las autoridades. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.